Presidente del organismo electoral, quien dará el reporte a esta hora de esta jornada electoral. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les presentamos el tercer reporte oficial desde el Consejo Nacional Electoral, una vez que estamos a 10 minutos del cierre de la jornada de votación, que se cerrará a las 17 horas del día de hoy. Felicitamos al país, a la ciudadanía, por dar una jornada democrática en paz, respetando el orden público, con una importante participación de la gente en las urnas. En este sentido, para nosotros es importante compartirles que este proceso se ha desarrollado con absoluta normalidad en las casi 41 mil juntas receptoras del voto y en los más de 3 mil 500 recintos electorales en el país y en el exterior. Queremos compartir los datos de este proceso electoral. En total, electores en el territorio nacional, 12 millones 438 mil 406 electores. Electores en el exterior, 378 mil 292 electores. El total de electores, 12 millones 816 mil 698 electores. El número total de juntas receptoras del voto, 39 mil 983 juntas receptoras del voto. Con corte a las 16 horas, se registra una participación ciudadana del 74,82% de electores, repito, con corte a las 16 horas de este día. También queremos informar de importante presencia del control social y el control político en cada una de las juntas receptoras del voto. El 93% de estas juntas receptoras del voto ha tenido presencia de los delegados de la Alianza Creo Suma y del movimiento Alianza País, garantizando el control político en este proceso electoral. Es importante compartir a todo el país que a partir de las 17 horas estarán habilitados los exipol o boca de urnas que son resultados no oficiales, contratados por medios de comunicación a empresas que previamente se han registrado en el Consejo Nacional Electoral. Pero es importante nuevamente destacar que los resultados oficiales los entrega el ente rector del sistema electoral y el primer corte entregaremos en el consolidado total a partir de las 20 horas de este día entregaremos a todo el país. También es importante decir transparencia total. Eso significa que desde el primer minuto que tengamos escaneadas las actas, podrán observar a nivel provincial, cantonal y parroquial cada una de las actas ingresadas en el centro de totalización del Consejo Nacional Electoral, en donde la ciudadanía podrá hacer esa consulta de forma directa. Y precisamente a partir de las 8 de la noche entregaremos el primer consolidado a nivel nacional. Es importante que estas herramientas que presenta el Consejo Nacional Electoral, en este esfuerzo compartido interinstitucional para garantizar una jornada democrática y en paz, tiene el único objetivo, el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Muchísimas gracias a todas y a todos. Agradecemos al presidente del organismo electoral. Este ha sido el reporte a esta hora de la tarde. Nos enlazaremos posteriormente en contadas horas. Estén muy pendientes de la programación en esta cadena nacional de radio y televisión. Una buena tarde.